¿Qué tal? Te saluda Iván Montes y te doy la bienvenida a un programa más de eufonía. En esta ocasión vamos a conocer un proyecto que tiene que ver con el instrumento más antiguo del que se ha valido el hombre para hacer música, la voz. Como podrás imaginar, nuestra invitada de hoy es una cantante, más específicamente una mezzosoprano. Ella es recién egresada del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, en donde estudió la licenciatura en música con especialidad en canto. Ella ha participado en numerosos proyectos, tanto de música coral y como solista, y ha estado en el escenario con personajes de la talla de Plácido Domingo o Ennio Morricone. Su nombre es Liliana Medrano, y a continuación te invito a conocerla. Liliana, es un gusto tenerte con nosotros como invitada en Eufonía. Muchas gracias por visitarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí. Pues nos gustaría conocer un poco acerca de ti, acerca de tu proyecto, pero sobre todo, primero saber quién es Liliana Medrano. ¿Cómo te iniciaste en la música, Liliana? Yo encontré en el canto clásico todo lo que yo había buscado, pero no sabía que existía. ¿Tienes antecedentes musicales en tu familia? De la familia de mi mamá, mi abuelo era violinista, pero era lírico, y la mayor parte de mis tíos tienen bonita voz, mis primas pintan. Hay mucha vena artística de parte de mi mamá. De parte de mi papá, mi abuelo, dicen que cantaba así maravilloso. Yo tengo una prima que también canta bastante bien, entonces, pues aunque no de forma profesional, digamos que está ahí la vena artística. Y cuando esta vena artística, este deseo de compartir a través de la música, se convierte en una opción profesional para ti. Llegué a la ciudad de Celaya, y por casualidad entré al conservatorio, y ahí fue donde yo conocí el canto clásico. Yo escuché cantar a una chica, a una soprano, y yo, ¡eso se puede! Entonces, ¡qué maravillada! A partir de ahí, ahí fue mi inicio, pero bueno, he estado en varios lugares hasta ahora que, bueno, egresé ya del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato. Has participado en muchos proyectos también, a pesar de que eres muy joven, siempre has estado muy activa. Gracias. Es que a la par de la música eres madre. Sí. ¿Cómo es poder llevar simultáneamente estos dos proyectos? Yo creo que para lograr hacer algo realmente tienes que amarlo, si no se vuelve difícil. Entonces, es complicado, pero bueno, soy inmensamente feliz de ser mamá y soy inmensamente feliz de cantar. Entonces, aunque sea complicado, veo la forma de cómo llevar a cabo. Yo creo que también como muchas mamás a veces no es fácil la cuestión como de la culpa, de que estoy en esto, no estoy con ellos, debería estar más. Pero al final creo que si uno como mamá no buscas lo que es para ti como persona, entonces no funcionas como mamá. Y bueno, has preparado algunas canciones con guitarra para este programa y la primera de ellas es una canción de Vincenzo Bellini. Sí, claro que sí. El título es Dolente Imagine di Philemia y habla sobre la historia de Philly, que es una mujer de la mitología griega, la cual es abandonada. Entonces, bueno, ella tiene un trágico final. ¿Quién te acompaña en esta ocasión, Liliana? Me acompaña mi querido amigo y colega, Iván Barrón. Muy bien, pues vamos a escucharte. Claro que sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato te presenta... UG a la Mochila ...te permitirá descubrir datos y tips de interés del entorno que rodea las distintas sedes universitarias... ...así como información relacionada con las funciones de docencia, investigación y extensión... ...de gran relevancia para nuestra máxima casa de estudios. Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato... ...todas las voces, un espíritu. Liliana, pues ya estamos de regreso para seguir platicando un poco de ti. Ya conocimos un poco quién es Liliana. Ahora cuéntanos un poco acerca de tu carrera. Inicie en el Conservatorio Celaya. Después tuve la oportunidad de irme a la Escuela Superior de Música... ...y ahí fue un gran aprendizaje porque estuve trabajando con una maestra maravillosa... ...la maestra Zuliamir López Ríos, que es una gran cantante y es, bueno, un gran músico. Entonces de ella aprendí muchas cosas, aunque fue poca mi instancia en México y en la escuela. Después entré al Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, bajo la tutela de la maestra Edith Contreras. Y, bueno, entre esos lapsos, he tenido la fortuna de hacer proyectos muy importantes. Por ejemplo, he sido becaria del Instituto de Cultura en dos ocasiones y en la segunda ocasión llevamos a cabo proyectos de ópera. Hicimos Bastián y Bastián, El Gato con Botas y, bueno, realmente como formación eso fue muy importante para mí. También he tenido la oportunidad de hacer mucha labor coral y eso, como cantante, me ha ayudado mucho también... ...porque, pues, he tenido la oportunidad de conocer a personalidades muy importantes dentro de la música, como lo es el maestro Plácido Domingo. O sea, bueno, para mí esa es la mayor referencia porque él es un gran músico, pero también es un gran ser humano. ¿Cómo es compartir el escenario con una figura de la talla de Plácido Domingo? O estar ahí junto con él en un proyecto. ¿Qué te puedo decir? Cuando uno los ve actuar, cuando lo escuchas cantar, pues te llena el alma, ¿no? Porque son personas que han trascendido, él ha trascendido en vida y creo que eso es algo muy complejo. Entonces, él no necesita como decir nada, sino con los hechos, pues uno aprende de ello. Entonces, el cantar al lado de personalidades tan grandes, este, me hace, pues, no sé, aprender mucho de la música y yo creo que de la vida más, también. También hay otro encuentro cercano por ahí en otro proyecto con Ennio Morricone. Él vino a hacer una gira con su Sinfonieta de Roma y tuvimos tres conciertos. Yo creo que él comenzó con la cuestión sinfónica. Este, entonces fue, bueno, pues impresionante ver a su orquesta, al coro, los solistas. Fue una experiencia también muy gratificante estar, pues, al lado de ese grande compositor. Entonces, igual, lo mismo, conoces mucha gente y aparte, pues, estás de cerca viendo a esas personas que crearon música que es ya, bueno, que ya trascendió también. Entonces, para mí fue también algo maravilloso. Igual estuve con Miguel Bosé en su concierto sinfónico y para mí, o sea, yo no tenía como, bueno, sí me gustaba Miguel Bosé, pero después de verlo actuar así cercanamente, yo ya entendí por qué todo mundo moría por él. Es realmente un gran artista. Entonces, he tenido oportunidad de estar con artistas clásicos y artistas de, bueno, de música popular. Y, pues, yo solo puedo decir que estoy muy agradecida por todas las experiencias que he tenido. Si hay una cosa que tú puedes decir que hayas aprendido de estas experiencias con estas grandes personalidades, ¿qué sería? Pues, yo pienso que lo que los distingue es el amor con el que hacen su trabajo. Eso es lo que más he aprendido. No es una cuestión como de que tienen una postura o algo que no es natural. Simplemente tú los ves y ellos fluyen. Enio con su música, Plácido con su voz, Plácido y otras cantantes también, como, bueno, María Cazzaraba, Javier Camarena, este, Rolando Villazón. También tuve oportunidad de estar con él. Y eso, ellos llenan de pasión el escenario. Entonces, creo que es lo que yo más he aprendido. Que en ese momento es, son ellos y su amor por lo que hacen. Pues, ¿qué te parece si nos muestras tú tu amor por la música? Claro que sí. Escuchando una interpretación. Muy bien. Una de las siete canciones populares españolas, Viva Sevilla. Claro que sí. Que dijo García Lorca, que además de un gran poeta y escritor del siglo XX español, pues, también nos dejó unas maravillosas canciones. Exactamente. Muy bien. ¡Viva Sevilla! Viva Sevilla! Viva Sevilla creio con lo Sevillano. Viva Antilla, un letrero que dice, Viva Sevilla. ¡Viva Triana, viva lo trianero, lode, triana! ¡Viva lo Sevillano, miszer implication! ¡Viva Triana, viva lo trianero, lode, triana! ¡Viva lo Sevillano, miszer implication! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.